Bien, ahora vamos a hacer un videíto de una gran nevada que está cayendo en estos momentos en el lago Fontana. Acá está la camioneta, mírenla bien. Estamos hoy a 26 de noviembre de 2019, son las 11 de la mañana y algunos minutos. Y así estamos hoy en Alto Río Sengar, en el lago Fontana. Un grado y medio de temperatura, más o menos. Ahora debe ser bajo cero, es casi con seguridad. Miren las huellas ahí de los zapatos. Ya debe haber unos 5, 6 centímetros, 10 centímetros de nieve. Todo, toda la ladera, toda nevada, todo el campo. Las casillas de home roba de protección. El rancho. La ladera. Todo, todo nevado. Acá estoy yo, hola, buen día. Todos los climas. Qué tiempo loco hoy era en Dicina. Con, acá está la casilla. Con, ya les digo, casi, casi dentro de poco verano. Y sin embargo, acá en la Patagonia nieva. Nieva, nieva, nieva y nieva. Allí había caído unos pequeños grumos. Acá está el camión viejito, que decimos que estaba abandonado acá, sin arrancar, sin paragolpes. Una casilla que trajo un rol, que la piensa hacer una cabanita. Y toda la ladera, nevada. Nevada, nevada, nevada. El camping. La chata por afuera y Camila en la nieve. Hola Camila, vení. Vení. Ay, ay, ay. Bueno, esta es la nieve. Acá está Camila. Hola Camila. Hola, 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 hola. Hola. Nevando. Cosa de loco. Si uno está acá, no lo ve. No lo cree. Acá, abajo de la lenga. Un poquito más protegido. Y me parece que nos vamos a venir para acá. Porque es terrible lo que ha nevado. Y estamos muy desprotegidos aquí. Muy desprotegidos. Así se alcanza a ver un poco el lago. Se usa con mi mano dura. Pero aquí estamos. Vamos a prender fuego. Mirta va a prender seguro. Acá está el lago. Aquí se alcanza a ver el lago de nuestro sueño. Pero con poca pesca, como les decía. Este es todo el camping abajo del lengal. Y allá el monte, es la montaña. Ya cubierta, blanca, las lengas de nieve. Otro paneo de la motorhome debajo del lengá. Bueno, buen día. Chau. Con la nieve. Acá estamos.